... ... ...que hemos encontrado en este evento del cacao, pues a todo el equipo que ha hecho posible esta producción que ha tenido Amazonas. Cuéntame sobre esto que es Daniela. Buenas tardes con todos. Somos del equipo, somos un equipo de Fundación Apsi, una ONG italiana que reside en Perú desde el 2.989. Desde el 2011 estamos trabajando en Amazonas con los productores de cacao y café y hemos iniciado con ellos una mejora de la productividad, una mejora de la calidad del producto y nuestros agrónomos y técnicos en campo notaron la presencia de una calidad de cacao. Un cacao importante, excelente. Excelente. Osvaldo, dime Osvaldo, ¿cómo te ha ido también a ti Osvaldo? No, es interesante el proyecto que abarca la parte comercial que es importante siempre al desarrollar un proyecto así, porque si no tiene la viabilidad comercial, queda en nada, a veces no, pero hemos degustado ahora justamente el cacao, el chocolate, que es riquísimo, a todos les ha encantado y no, gracias por el apoyo siempre también al Fondo Italo Peruano. Italo Peruano, es importante, y acá está Gilmer, mira, ponchalo acá Gilmer, Gilmer, a mí encantado de todo este evento, impresionante. Sí, me parece importante porque estamos dando realce a las cultivares de cacao que estaban perdidos en el Amazonas. A la vez intensas. Intensas, de sabor, de sabor. De sabor, ustedes de repente han degustado ya en la mesa y nos da gusto como la Fundación APSI que venimos trabajando acá. Carlos Naccia, que acá está Quirandina, tú eres la fundadora. Yo soy la jefa. La fundadora, la jefa, jefa, la jefa. Y acá también está también el ingeniero de la Agraria. ¿Cómo está? César López, acá de biólogo de la Universidad Agraria, ¿no? Bueno, a mí me tocó armar toda la información, bueno, la parte técnica, y ahí fue de mucho apoyo toda la información que pudimos coordinar con Ana Luisa, con Gil, ¿no? Gil, con Gil, con Daniela. Sí, y realmente, no, me ha sido... ¿Dominación de origen a? Sí, sí, tiene que ser. ¿Apa todo el mundo, a Cacaba, a personas? Claro, ¿no? Porque, como les decía, sería la décima denominación de origen que va a tener el Perú, ¿no? Y justamente con los de Indecopi habíamos estado viendo cuándo saldría la décima, porque la novena fue el año pasado, entonces, bueno, ahora va a haber esa sorpresa, me imagino, ¿no? Sí, Daniela Altini, Marrani, estoy emocionado, encantado, todo el equipo está fabuloso. Claro, si no, no trabaja en Apsi, en Apsi solo gente fabulosa trabaja. Y acá está Ana, Anita, Marrani, ¿qué tal ha sido tu experiencia con ellos? Bueno, es una experiencia muy bonita, porque nos ha permitido llegar a todos los productores y productoras de cacao, y de esta manera también se va a revalorar su esfuerzo que ellos vienen haciendo por mantener el material genético del cacao, sí, del cacao de la región de Amazonas. ¿En el caso están en Chachapoyas, pero... Nosotros estamos trabajando exactamente en el Valle del Utcubamba, que considera las provincias de Bagua y Utcubamba. Utcubamba, importantísimo. Sí. ¿Cuánta variedad hay de cacao en la zona? A ver, ahí tenemos al experto genetista Hitler. Tenemos 135 colecciones de cacao criollo nativo de la zona, y eso es lo que estamos ahora exponiendo acá en esta... Perfecto. Manos saludos pues a todo el Perú, a todo el mundo, somos ya, tenemos marca ya de origen. Claro, estamos invitando a que este cacao, como dice el doctor, ya está reconocido internacionalmente, y ahora mucho más con una denominación de origen, cuando obtengamos nuestro certificado, y ahí ya lo vamos a posicionar con mucha más razón en el mundo.